De Yanira, Guachetá, del Cuerpo Bombero de Cali. Muy buenos días. ¿Qué ha pasado en las últimas horas y en especial el incendio estructural en el oriente de Cali? De Yanira, buenos días. En las últimas 24 horas hemos atendido un total de 33 emergencias. Hemos atendido 7 rescates de emergencias, 2 rescates de animales, 6 incendios forestales. En horas de la madrugada atendimos, desde las 4 de la mañana estamos atendiendo un incendio estructural que se registra en la carrera 28 Bravo 1, numeral 72 Unión 108 del barrio Comuneros 2. Ahí se trata de un incendio en un supermercado. El incendio se registra en un segundo piso en la bodega. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando atento a Yanira. Sí, se presenta en un segundo piso. Al momento nuestras unidades aún se encuentran haciendo labores de liquidación. Tenemos tres máquinas extintoras, dos carros, tanques y una ambulancia como labores de prevención. Como le manifieste ya la situación está controlada. Otros casos atendidos en horas de la noche. Atendimos un rescate de emergencia. Unos ciclistas, los cuales están platicando ciclomontañismo. Uno de ellos perdió el control de la bicicleta, rodó aproximadamente 6 metros. Esta persona presenta trauma de cadera llevado a centro asistencial. De Yanira, por favor, precícenos. Se trata de una bodega. ¿De qué productos? Es un supermercado. Ahí tenemos reporte de una bodega en un segundo piso. Es donde se almacenan diferentes productos de lo que surte a un supermercado. Tenemos de todo. En lo que tiene que ver que usted nos mencionaba de los incendios forestales, ¿dónde se presentaron? ¿Seis incendios forestales? ¿Está muy activo de nuevo esta situación en Cali? Sí, señor. Seis incendios forestales. Estos incendios son incendios pequeños. Uno se presentó en la vereda El Cabullal del barrio Los Andes. Otro incendio forestal se registró en la vereda de Pance Cabecera. Atendimos otro incendio forestal en Vía Cristo Rey. Y otros a nivel urbano son incendios controlados a tiempo, incendios pequeños. Igualmente, en lo que tiene que ver del ciclomontañista que rodó, ¿dónde se presentó este caso? Bueno, este caso es Vía a Golondrinas. Ellos descendían de Golondrinas por Chipichape. Es como el punto de referencia. Ellos venían de Golondrinas, sector Tres Cruces. Ok. Muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos el reporte. Entonces, controlado el incendio en el barrio Comuneros, en el segundo piso, donde ardió una bodega de un supermercado. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Viva Las Noticias.